Música Oye, por este camino pasó lo de mi amigo Hugo Valdés Era buen muchacho, toda la gente lo quería Y aparte es muy joven, mira ¿Qué tal si lo recordamos con un bonito corrido? Claro que sí, le cantamos su corrido Al escribir unos versos, lágrimas se me rodaban Música Al escribir unos versos, lágrimas se me rodaban No lo podía creer, la desgracia que pasaba Aquella trágica noche, una vida se llevaba El 19 de agosto, 2014 mi amigo Hugo Valdés se llamaba, a quien le dijo el corrido Ahora se encuentra en el cielo, junto a su padre querido En el rancho y la laguna Siempre lo recordaremos Porque fuiste muy valiente, hombre a carta acabar Servicial y muy sincero, pocos en el mundo hay Por toda la ranchería, donde quieras se paseaba Tenía muchos amigos, que la vida disfrutaban Sé que lo recordaremos, aquellos que lo apreciaban Vuela, 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 malomita Por todo el valle del fuerte Avistaré a mis amigos, por causa de un accidente Hugo Valdés se despide, adiós le dice a su gente Y ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e ¡Ee-e-e-e-e-e-e e-e-e-e-e-e ! Deus podemos ver